Era buscado por violencia contra la mujer desde hace cuatro años, agentes de la Policía Nacional Civil en el kilómetro 126 de la ruta que de Jalapa conduce al municipio de San Pedro Pinula realizaron la captura del señor Germán Rodrigo Agustín de Clacruz. De 39 años, esto al darle seguimiento a una orden de captura vigente girada en su contra era requerido desde el 12 de febrero del año 2014 por el juzgado primero pluripersonal de ejecución penal de Guatemala, sindicando el delito de violencia contra la mujer. Luego que los agentes policiales realizaron la detención de la persona antes en mención, este fue puesto a disposición de los tribunales que lo requieran para que puedan solventar su situación jurídica. ¡Gracias! ¡Gracias!